Imagínate buscar a una psiquiatra por un problema real de salud y terminar en tratamiento con esta mujer. Si bien la conducta no es una ciencia exacta, el psicodiagnóstico sí lo es. ¿Por qué? Porque se basa en la axiología y la axiología en las matemáticas, por lo tanto, 2 más 2 van a ser 4. Seguro ya conoces la historia de Marilyn Cote. En este video te voy a contar un poco más sobre ella y te voy a decir qué puedes hacer si fuiste víctima de sus estafas. Y si no lo has sido, también te voy a decir cómo puedes identificar a los profesionistas que ejercen sin cédula. Pues sí, hoy vamos a hablar del caso de Marilyn Cote. Ella es una supuesta psiquiatra en Puebla que está ejerciendo sin cédula profesional. Marilyn Cote, o Marilyn Cote, como ella lo dice, tiene un consultorio en las Torres Médicas del Hospital MAC en la ciudad de Puebla. De hecho, en marzo de 2023, la Secretaría de Cultura de Puebla hizo la presentación de un supuesto libro escrito por Marilyn Cote. Esta publicación ya fue eliminada de las redes oficiales del gobierno de Puebla. Ha estado recetando medicamentos y dando consultas psiquiátricas. Todo esto sin tener una cédula profesional que la autorice para hacer eso. Pero, ¿cómo ha logrado hacer esto por tantos años? Porque no es como que empezó a hacerlo ayer. Detrás de esta mujer hay un entramado de redes sociales, páginas de internet e incluso perfiles en doctoralia que supuestamente respaldan sus estudios. Por ejemplo, según Super Phil, esta mujer es la mejor investigadora de nuestros tiempos y afirma haber patentado indicadores contra pedófilos en todo el mundo. Pero claro, ninguna de estas afirmaciones es comprobable. Pero eso no es todo. Además asegura que estudió en Harvard y que trabaja para el FBI. Y eso dejando fuera las fotografías que tiene en redes sociales, practicando supuestamente taekwondo y presumiendo que es una cinta que evidentemente no es. Y es que lo que hace Marilyn Cote en sus redes sociales es publicar fotomontajes que la verdad son bastante obvios, pero que al parecer ella misma cree que son verdad y los va a defender, yo creo, hasta la muerte. Y es que sus mentiras no solamente incluyen su experiencia profesional, que ya es bastante grave, ni tampoco los deportes que supuestamente practica. Esto llega al grado de, en redes sociales e incluso en sus páginas profesionales, mostrarse de esta manera, con estas características físicas. Cuando en realidad Marilyn Cote es así. Hola, te interrumpo un minuto de este video solo para recordarte que ya tenemos activas las membresías del canal. Así que si te está gustando el video y has visto más de nuestros videos y también te gustan, te pido que consideres suscribirte como miembro de Serendipia para ayudarnos a seguir haciendo nuestro trabajo y además tener acceso a beneficios exclusivos. Solo tienes que darle clic al botoncito que estás viendo en pantalla y suscribirte en alguno de los cuatro niveles de membresía que tenemos. Fíjate en las recompensas que tiene cada uno y si alguna te gusta, suscríbete ahí. Si quieres apoyarnos de otra manera, siempre puedes darle like al video, comentarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Eso también nos ayuda muchísimo a seguir haciendo nuestro trabajo. Y si todavía no estás suscrita o suscrito, también nos ayuda mucho que te suscribas. Muchas gracias y te dejo con el video. Así que, ¿quién realmente es esta mujer? Bueno, según el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, Marilyn tiene una licenciatura en Derecho, una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología. Ahora, ustedes dirán, bueno, si tiene un doctorado en Psicología, pues ahí está, por eso da terapia psiquiátrica. Y no, eso no es así. Hay que recordar que la Psicología y la Psiquiatría no son lo mismo. Y de hecho, tener un grado en Psicología, en este caso un doctorado en Psicología, no le permite automáticamente dar consultas psicológicas tampoco. Y es que para dar consultas psicológicas, Marilyn necesitaría tener una cédula profesional ante la SEP que la avale en estudios de Psicología Clínica, cual no tiene. Y en el caso de la Psiquiatría, por supuesto que una cédula en Psicología no es lo mismo ni le permite dar consulta psiquiátrica. Para ser psiquiatra, para empezar, debes estudiar una carrera en Medicina que dura aproximadamente 6 años y después hacer una especialidad en Psiquiatría. Y solo entonces podría estar consultando, como lo está haciendo actualmente, a pacientes con enfermedades psiquiátricas. Pero, como siempre, al parecer en la vida de Marilyn hay una explicación para esto. Y es que ya el año pasado, en 2023, había publicado un video hablando sobre por qué sus cédulas, que avalan sus estudios en psiquiatría, por lo menos, no están disponibles para consultarlas. Así que vamos a escuchar lo que dijo. Son tres, no solamente la Secretaría de la SEP, la Secretaría de Estudios. Son otras dos. Y, bueno, la gente a veces no se documenta. Estas personas lo hacen no tanto por ignorancia, desconocimiento, pero más, más, más por malicia. Y a veces ya no sabe uno si es malicia o sea enfermedad. Y como seguramente ya estás pensando por todo lo que ahora sabemos de Marilyn Cote, esto que dijo en ese video es totalmente falso. No es cierto que las cédulas se tarden años, años, en aparecer en el Registro Nacional de Profesiones. Y tampoco es cierto que sea un proceso complicadísimo que cualquier persona como tú o como yo podamos consultar la cédula de un profesionista que nos está consultando, por ejemplo, en psiquiatría o en medicina o en derecho. Todas esas son profesiones para las que se necesita una cédula profesional para ejercer. Así que antes de seguir contándote la historia de Marilyn Cote, te voy a decir cómo puedes consultar esto. Lo que tienes que hacer es entrar a www.cedulaprofesional.cep.gov.mx. Ahí debes poner el nombre de la persona que te está atendiendo o que te va a atender. En este caso, vamos a probar con el nombre de Marilyn. Ponemos aquí su nombre y su primer apellido y le damos clic en buscar. Y así la página de la CEP nos va a arrojar los resultados. En este caso, como estamos viendo, tiene las tres cédulas que te dije hace rato. Pero ninguna de estas cédulas es en psiquiatría. Así que es un proceso súper sencillo. Lo puedes hacer desde tu computadora o desde tu celular si es que necesitas. Y yo te recomiendo que lo hagas antes de ir con cualquier médico, por ejemplo, que es súper importante que tengan cédula. Si vas a contratar a un abogado o una abogada, también consúltalo antes. Arquitectos también tendrías que consultarlos ahí. Por supuesto, psiquiatras, dentistas, psicólogos, nutriólogos, todas esas personas. Antes de ir con ellos, asegúrate de que tengan la cédula profesional que dicen tener. Porque es ilegal que estén ejerciendo sin ella. Ahora, ¿qué puedes hacer si descubres que la persona con la que has estado yendo, por ejemplo, en este caso, a consultas psiquiátricas, no tiene una cédula profesional? Bueno, no estás desamparado o desamparada porque puedes presentar una denuncia y lo puedes hacer por medio de internet. Para hacer esto, tienes que ingresar a la página que estás viendo en pantalla. El enlace te lo estamos dejando en la descripción del video. Esta es una página oficial del Gobierno de México. En esa página, deberás introducir tus datos personales y en el apartado de esta denuncia es para, selecciona la opción establecimientos y servicios. Después, introduce los datos de la persona que vas a denunciar y, por último, escribe los motivos de tu denuncia. De nuevo, es un proceso relativamente sencillo que esperamos que te sirva en caso de que te veas en una situación tan desafortunada como esta. Y regresando a la historia de Marilyn Cote, ¿qué va a pasar con esta mujer? ¿Puede ir a la cárcel? Bueno. Quiere ser una profesión sin contar con título y cédula profesional, es decir, usurpar una profesión, es sancionado con prisión de 1 a 6 años y una multa de 100 a 300 días. En 2024, eso equivale a entre 10 mil y 32 mil pesos. Pero no olvidemos que también hay penas de prisión. Por supuesto, en este momento aún no sabemos si Marilyn Cote irá a la cárcel. Hay que esperar que haya todo un proceso penal en este caso, pero en los próximos meses o años probablemente sabremos esto. Y ahora que estamos hablando sobre cuáles son las consecuencias que podría enfrentar Marilyn Cote, bueno, ¿por qué tendríamos que estar evaluando las consecuencias para esta mujer? La realidad es que lo que hizo no es ningún chiste, aunque haya memes chistosos, esto no es de risa. Y es que ha afectado la vida de personas. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Alitzel, quien ha denunciado que fue diagnosticada erróneamente por esta mujer, Marilyn Cote, y medicada con altas dosis de antipsicóticos, lo que afectó su salud física y mental. En respuesta a estas denuncias, Marilyn la atacó en doctoralia y en redes sociales, mostrando una actitud hostil y poco profesional. Y ahora, ¿qué han hecho las autoridades a partir de que este caso se viralizó en redes sociales? Porque esta semana ha estado en todas las redes sociales. Hay muchísimos memes sobre este caso que sí son muy divertidos, pero poniendo a un lado la diversión que nos ha dado esto de Marilyn Cote, es gravísimo lo que está pasando. Entonces te cuento un poco sobre lo que han hecho las autoridades. Para empezar, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios clausuró el consultorio de Marilyn Cote en Puebla, pero sus trabajadores cubrieron estos sellos con publicidad. Además, la Secretaría de Salud informó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios ejecutó la suspensión total de su consultorio por el incumplimiento de las normas sanitarias. Y por otro lado, la empresa Torres Médicas y la empresa 50 Doctors emitieron un comunicado desvinculándose de Marilyn Cote, quien por cierto afirmaba ser accionista de esa empresa. Así que en esto va el caso de Marilyn Cote en Puebla. Esperamos que este caso nos sirva como sociedad para reflexionar sobre con qué personas estamos acudiendo para servicios médicos, y en este caso servicios psiquiátricos, y saber, como siempre les decimos aquí, que nosotros podemos hacer mucho para evitar caer en este tipo de estafas. Por ejemplo, revisar la cédula profesional de las personas con las que vamos a este tipo de servicios. Y por supuesto, si descubrimos que se trata de una estafa, pues no quedarnos callados para que no les pase a otras personas. Y solo para terminar, independientemente de, otra vez, la risa que nos pueda dar este caso, la verdad es que parece que estamos ante un caso de una persona que tiene problemas, porque como lo podemos ver en sus videos y en sus fotografías, al parecer ella está creyendo todo lo que está proyectando al mundo. Todos estos fotomontajes, llega un momento en el que parece que ella lo cree. Por supuesto, no quiero dar un diagnóstico, porque yo efectivamente no soy ni psicóloga ni psiquiatra, pero sí me parecería importante que esta mujer fuera a algún tipo de consulta psicológica o psiquiátrica, porque su actitud y la forma en la que se está comportando no es para nada normal. Eso no quiere decir que no deba pagar por los delitos que ha cometido, porque efectivamente está cometiendo delitos. Y con esto llegamos al final del video, ojalá les haya gustado y si llegaron hasta aquí, déjenos un corazoncito amarillo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.